A Enrique Corcuera, creador del pádel, se le ve en la foto con una pala de la firma Markraft. Esta pala fue la usada al principio en España. La pala, no así las pelotas, la importaban las dueñas de una tienda de deportes, llamada Clansport, que estaba situada en la moraleja, Madrid. Dicha pala era del pádel americano, pensada para jugar con pelotas más blandas. Al no disponer en España de pelotas adecuadas, se empezó a jugar con las de tenis. Esto originó un desequilibrio muscular importante. Poco a poco la pala fue evolucionando en grosor y material, añadiendo el astómero, para finalmente adecuar la pala, a la pelota. En 1974, Alfonso de Honloé, construye las dos primeras canchas de España, en el Marbella Club. El éxito que obtuvo en poco tiempo este deporte, atrajo a figuras destacadas del tenis, como Manolo Santana, que comenzó a organizar torneos, y propagar el pádel en toda la Costa del Sol. En 1975, se decide llevar el pádel a Argentina, donde en pocos años obtuvo un auge sin precedentes. Los antecedentes del pádel están en el pádel tenis y en el platform tenis. Las principales diferencias con el pádel español son las siguientes. En el pádel americano, las líneas de la pista son iguales que las de una pista de tenis, pero en pequeño. La pelota es de esponja. Toda la pista tiene valla en lugar de muros, que también se utiliza como rebote. Y el saque se golpea por encima de la cabeza, como en tenis. La primera pista de pádel con pared se construyó en Acapulco, en México. A España, a Marbella, al Hotel Club Marbella. Allí se construyeron tres canchas de pádel. Un poco más perfeccionada la cancha. Era una época en la que se utilizaban las palas del pádel tenis. En esta época, en la década de los 70, se utilizó esta pala. Una pala más delgada de la actual y de madera, espesada también, con unos refuerzos de aluminio. Esta pala se utilizaba para jugar el pádel entonces. Lo que no se importó fue la pelota especial del pádel tenis. De ahí que era difícil aguantar muchos partidos seguidos, ya que el brazo se sobrecargaba. De hecho, recuerdo que la primera vez que jugué al pádel fue precisamente en La Manga, en el club de golf. Me invitaron a jugar unos amigos de Bilbao, que ya lo habían probado ellos. Y recuerdo que no tenían la pelota especial del pádel tenis y comentaban, bueno, pues jugamos con la pelota de tenis. Y así estuvimos bastantes años. La pala fue evolucionando. Después tuvimos una pala un poco más gruesa, de firma de vidrio. Ya se notaba el impacto más agradable, pero aún así todavía el brazo se cansaba mucho. Porque la pelota de tenis era muy pesada para estas palas. Estuvimos toda la década de los 80 jugando con estas palas y también incluso con esta otra un poco más evolucionada que tenía goma. Tenía el astómero. Esta pala ya permitía jugar más tiempo sin cansarse tanto. Esto fue la época de los 80. En la década de los 80 ya se construyeron más clubs. En más clubs se construyeron pistas de pádel. Sobre todo era el club de tenis o de golf. Quiero decir que seguía siendo un deporte elitista y no había muchos practicantes. Cuando se produjo el boom del pádel, pues yo pienso que fue a raíz de que la pala evolucionó a una pala más, la actual, la pala actual, la pala más ancha y más cómoda. Este tipo de pala es la que se emplea actualmente. A partir de ahí yo creo que el pádel sí empezó a gustar más a la gente. También es verdad que se constituyó la Federación Española de Pádel, la Federación Internacional de Pádel. Se jugaron torneos también a nivel internacional. España y Argentina eran los países donde más se desarrolló el pádel en esta etapa. De hecho eran los dos únicos países que tenían presencia de pádel a nivel popular. Aquí en los 90 sí se produjo un boom, ya que la Federación empezó a hacer torneos. De hecho ya hubo campeonatos de España para alevines, para infantiles, cadetes, junior, para todas las categorías. Puede decir que del 2000 al 2011 llega la profesionalización del pádel. En 2005 se crea el circuito Pádel Pro Tour con premios en metálico. El pádel es una mezcla de tenis y squash que puede ser practicado a cualquier edad. Divertido, sencillo y fácil de aprender lo que hace que aumente sus practicantes día a día. Se practica en una pista de 10 por 20 metros. Esto permite jugar con mucha continuidad, sin excesivas paradas, pausas y tiempos muertos que restan diversión a la actividad. Por otro lado, a un nivel no demasiado competitivo, la técnica pasa a un segundo plano, dando prioridad a la táctica del juego. No importa la calidad del golpe, sino su efectividad. Todos los estilos son válidos. Aunque, duda cabe, que la técnica no solo es importante para el rendimiento deportivo, sino también para disfrutar de una práctica deportiva satisfactoria y libre de lesiones. Otro aspecto a destacar de este deporte es su carácter social, ya que son necesarias cuatro personas para montar un partido. Esta situación hace que sea mucho más fácil hacer amigos y conocer a gente nueva continuamente. El pádel se ha consolidado como un deporte para todos, es decir, familiar.